Que no se notará la escasez de huevo o la carestía del huevo, ¿ya? Que no, que porque huevo está caro le voy a poner un huevito. No, ¿qué tal? Dos huevos. Yo soy Dilia Esther González Anaya, la que vende las mejores arepas de huevo de la minorista. No hay otra igual. A la orden. ¿Quién dijo una? Se comen dos. ¿Cuántas canastas de huevos teoteé? Compré primero tantas, después tantas. Ay, yo toteé todos esos huevos. Ah, bueno, ya se totearon. Bueno, ya me voy a colocar los guantes para iniciar la sección de las arepas. Ay, ¿qué tal que yo esté malo? Yo vengo a vender. Cuando menos que, ay, ya termine, ya no hay arepas. Mi compañero, bueno, con la pandemia lo retiraron de la empresa y no había que hacer. Entonces yo empecé a salir a las urbanizaciones de los alrededores de Calazán, a los alrededores de la floresta. Fue complicado. Darme a conocer, lograr que el cliente pudiera probar la arepa y le gustara y me siguiera comprando y me recomendara. A veces salía con 15 arepas y vendía con 5, bueno, no pasó nada, mañana será mejor. No, yo me desanimaba. Antes eso me daba como más ganas del día siguiente de levantarme con más ganas. Eso no me va. Yo, llegaré a un día en que voy a vender muchas arepas, muchas arepas. Primero no la sabía hacer. Mi mamá no hacía arepas de huevo porque eso pasa en la costa. Es como, tú vives en la costa pero no te bañas en el mar. Y ustedes van de aquí del entero y no quieren salir del agua. Aprendí por necesidad, por opción, por lo que haya sido, pero aprendí. Mami, mira, métela ahí porque eso va caliente. No me da pena porque de que estoy vendiendo en la calle, mucha gente le da pena. A mí no. Ya, para mí esto, mejor dicho, esto me fortalece cada día más. Y lo mejor es que el producto que hago le gusta a la gente. Me gratifica eso. Vea qué belleza, qué color. Esta parte oscura es carne, que se lleva el relleno de la carne. Por eso se ven unas partes más oscuras que las otras. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Una arepita. Claro que sí, mi rey. ¿Usted cuando ha venido aquí a comprar, cuando me encontró con mala actitud? Nunca. Siempre soy como la misma, ¿no? Yo soy de las personas que me gusta llegar a la gente, hablarle a la gente, conocer la opinión de la gente. Eso me gusta. La gente pasaba por acá y yo les preguntaba. Les decía, mi rey a la orden, la arepita de huevo cartagenera. Esa quedaban así, la arepa de huevo cartagenera. Sí, es la original, es la auténtica huevo cartagenera. Llegaban, probaban la arepa y yo no, esto es la mejor. Han llegado aquí a las 12 del día. ¿No tiene arepita de huevo? Uy, porque no tengo plata para almorzar. Se comen una arepita, le meten un juguito de 2.500 que hayan arreglado. Ya tengo fama como la de las arepas de huevo. Las señores, las arepas de huevo a la entrada, a la salida de la moto. El origen de esta arepa es en Cartagena. Ya, es el origen en la zona de Bolívar, pero toda la costa atlántica hace arepa de huevo. En Barranquilla también es muy rica, en Córdoba, en Supre. Pero en el Uruaco, en Bolívar, es el lugar donde se celebra el festival de la arepa de huevo. Aquí está su arepa. Oye, para que se la vaya comiendo. Puro maíz, maíz. ¿Sabes qué maíz utilizo? El maíz. Bayuno. Le llaman yema de huevo por ser tan amarillo. ¿No va a comprar hoy, vecino? ¿Hoy no? Aproveche, vecino, aproveche que la... La mujer es medalla. Las mejores de medalla, eso me han dicho muchos. Yo soy una mujer poderosa porque no conozco el miedo. Los límites no los conozco. Voy para adelante. ¡Vamos! ¡Jagodule! ¡Vamos! ¡Gracias!